... Alerta en C5N, investigan a Marcelo D'Alessio y sus secuaces por lavado de activos. Vanessa Petrillo lo amplía. Vanessa, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el juez Alejo Ramos Padilla ahora puso la lupa en operaciones millonarias que se habrían realizado a través de distintas offshore relacionadas con la banda del falso abogado Marcelo D'Alessio. Pero concretamente lo que va a investigar el juez son operaciones de lavado de activos, para lo cual ya pidió la intervención de la Profelag y del fiscal Furi para que requieran, bajo la hipótesis de maniobras de lavado de dinero relacionadas con esta banda. Esto surgió a partir de analizar distintas conversaciones en grupos de WhatsApp que fueron secuestrados en los allanamientos, en los teléfonos de D'Alessio. Por ejemplo, WhatsApp en los que estaba D'Alessio con Ricardo Bogoliuk, uno de los ex policías bonaerenses detenidos, que también está procesado, y otras personas que aparecen con las iniciales. Se trata, bueno, de operaciones millonarias que se realizaban a través de offshore, que tenían como base una filial en las Islas Comores. Bueno, hay una resolución muy interesante del juez en ese sentido, poniendo ahora los ojos en estas transferencias millonarias que se habrían hecho por parte de este grupo encabezado por D'Alessio. Ahora, Vanessa, realmente es la caja de Pandora, no hablamos del teléfono de D'Alessio y hay que ver qué dice la computadora, que todavía no fue descifrado todo. Sí, porque del teléfono de D'Alessio siguen surgiendo elementos que son contundentes como para seguir probando maniobras, ¿no? Y delitos. Y cada vez anexando más delitos. Claro, cantidad de delitos, ya tiene medio código penal más o menos. Exacto, exacto. Ayer también conocimos otro nuevo requerimiento del fiscal CUR y también hablando de nuevos delitos. Ahora se habla directamente de maniobras de lavado de activos y según algunas fuentes de la investigación que pudimos consultar, no se descarta también que parte del dinero sea del narcotráfico. ¿Del narcotráfico? Sí, eso también lo han dicho fuentes de la investigación, no se descarta. Están siendo investigados exhaustivamente, de hecho, bueno, se pidió, el juez acaba de pedir la intervención de la Procelac, que investiga, bueno, los lavados de activos, la fiscalía especializada han lavado de activos y también le dio traslado al fiscal CUR y para que haga el requerimiento necesario respecto de estas supuestas, bueno, actividades, estas operaciones offshore, que ya te digo, usaban como base una filial de un banco en las Islas Comores. Ahora, Vanessa, no se descarta también que es un delito internacional. Hay que ver de qué activos estaban lavando y si traían o llevaban plata para algún arco conocido, ¿no? Sí, bueno, por eso hay que investigarlo muy bien. El juez lo que habla, lo que dice es que la sospecha surge justamente a partir de que están analizándose todos los diálogos de este grupo de WhatsApp que te cuento, un grupo que tenía D'Alessio, en el cual estaba Boboliuk y había otras personas que están identificadas, un Pablo B y un MG, están las iniciales. Es un grupo que tuvo mucha actividad entre marzo y diciembre del año pasado y, bueno, a partir de este grupo de WhatsApp se están detectando este tipo de maniobras de lavado de activos, ¿no? Que vienen otra vez a dar un giro, una vuelta más a esta investigación de espionaje. No sé que es una banda multipropósito. Sí, además uno piensa, ¿no?, en el manejo de la información que tenía, información judicial, ¿no?, especialmente D'Alessio, y vos hablás de lavado de activos, muchos de los cuales podrían ser provenientes del narcotráfico y a uno se le ocurren, ¿no?, tantas posibilidades de dónde venían esos fondos. Recordemos que él, lo cuenta Rolando Braña, fue a Rosario y visitó a los monos, o sea que por ende hay que profundizar la investigación. Bueno, se está profundizando en ese sentido, también hay documentación, hay cartetas relacionadas con los monos y esta investigación es tremenda. Terrible. Se abren muchas aristas, lo que piensan los investigadores es que ahora hay muchas maniobras de lavado que podrían, dicen que están alrededor de los 100 millones de euros cada una. ¿Cada una? Claro, sí, sí. Ah, pero es una fortuna. Es una fortuna, sí, es incalculable, dicen el monto final que podría, al cual podría arribarse, involucran estas maniobras a distintos países de distintos continentes, no solamente en Europa, en África, en América y en Asia también, dijeron hoy los investigadores. Y bueno, esto consta en una resolución que hizo el juez Ramos Padilla justamente para que intervenga la PROCELAC y para poner en conocimiento de estas maniobras al fiscal de la causa, Juan Pablo Cury. Y vos decís que esos... Hay que ver cómo triangulaban, no entiendo que está diciendo Vanessa, seguramente ellos triangulaban la plata por el sudeste asiático, ¿no? Con operaciones... Corredores de narcotráfico más que conocidos. No, no, pero más que nada utilizando sistemas que son comunes en las finanzas internacionales, que se triangula la plata, había un paymaster y se va armiendo cuentas offshore. Si llega a descubrir eso, va a desatar una madeja, te digo, complejísima. Sí, 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 tremendo. Esto es una información, la verdad que sacude y ya te digo, va avanzando cada vez más esta causa de dolores, esta causa que está siendo ratificada por distintas instancias. Fíjate que Mar del Plata viene ratificando la actuación de Ramos Padilla, Casación también ha ratificado varias veces ya, sobre todo cuando rechazó la rechazación que hizo el fiscal Stornelli. La investigación de Ramos Padilla viene con mucho apoyo de los tribunales superiores a Ramos Padilla, ¿no? Y esto es un dato también a tener en cuenta. Gracias. 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 Lograr el arrepentimiento de Alesio, ¿no? Porque esto podría destapar una cacerola que, no sé, tiene un final incierto. Y vos sabés que, bueno, en esta causa el tema de los arrepentidos viene medio duro, ¿no? Muy duro. Que tiene que aceptar... Parlado del fiscal. ...los acuerdos, es el fiscalitto y no aceptan los acuerdos. De hecho, ha sido recusado por esto. El juez Ramos Padilla ha rechazado la recusación, por eso dice que no es motivo, que bueno, si el fiscal no lo acepta es por algo, pero bueno, hasta ahora el tema de los arrepentidos en esta causa viene muy lento. Para el fiscal no se dan los requisitos como para aceptar acuerdos con arrepentidos. De hecho, lo ha pedido también el fiscal de Mercedes Bione, que ha sido indagado en esta causa. También insiste en que quiere ser arrepentido. Obviamente Bione tiene muchísimo para contar, ha contado mucho y tiene mucho más para reportar en esta causa, pero bueno, quiere hacerlo en carácter de arrepentido, algo que todavía no le ha sido aceptado. Lo que pasa es que me parece a mí que en este caso, a diferencia de la causa de la fotocopia de los cuadernos, acá se podría, a ver, sacar el hilo de una madeja cuyo final puede ser enorme. Es enorme, es incierto. Multimillonario. Ahora estamos hablando justamente de actividades de lavado, de maniobras financieras millonarias que pueden tener origen o relación con el narcotráfico. Esto, bueno, esto surge todo de una resolución, o sea, ya se le dio intervención en forma urgente a la Procuraduría de Criminalidad Económica. Ahora, esto corre por mi cuenta, Vanessa, cuando vos hablas de la posibilidad de lavado de dinero, mucho de eso proveniente del narcotráfico, no me puedo sacar de la cabeza la imagen de D'Alessio al lado de la ministra Patricia Bullrich, esperando la llegada de Pérez Corradi. Corre por mi cuenta. No, no, no. Es especulación propia. No, pues tiene mucho que ver con la relación de él con Patricia Bullrich también. O sea, es una especulación sana. Sí, 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 corre por mi cuenta, pero es material que está también en la causa y que está siendo investigado. Es parte de la investigación, forma parte de las pruebas que hay, lo investiga exhaustivamente el juez Ramos Padilla. Bueno, acá es tremendo, pero bueno, ahora agregamos este pedido formal para que se investiguen maniobras de lavado de activos, lo cual hasta ahora no había sido incluido en la causa, ¿no? Todo apuntaba a... Empezó todo como una extorsión a un empresario... Es lo que termina. ...desconocido, fíjate vos, empieza con una extorsión y después ya se abre a tremendas maniobras de espionaje hacia distintos personajes y ahora ya estamos hablando de, ya de lavado millonarios de activos, operaciones offshore, cuentas offshore, cuentas en varios países, en islas, la verdad que no sé, islas comores, ya bueno... Sí, son todos paraísos fiscales. Claro, paraísos fiscales. Y cuando hacen eso de este asiático, otro paraíso fiscal es Singapur, que es otro paraíso fiscal, por eso digo que hay varios paraísos fiscales. Y digamos, si triangulaban la plata... Ahora, yo tengo la sensación de que D'Alessio era un... A ver, una meba, un idiota útil que lo utilizaban y seguramente están todas las huellas digitales de D'Alessio en todas las cuentas corrientes que han abierto y donde empiecen a investigarlo él, van a buscar los orígenes de fondo. O sea, aquí se va a destapar una olla realmente delicadísima, que puede iniciar una causa internacional. ¿Realmente te parece que era una meba? Sí, sí, sí. Los que saben no hablan tanto. Los que operan no hablan tanto. Gracias, Vanessa. Gracias. De nada, gracias a ustedes. Hasta luego.